Un muy mal momento, muy triste, después de 15 años, no quiero llorar por eso dije que iba a hablar cuando esté preparada, siento que todavía no lo estoy, no lo estoy pudiendo superar, pedí ayuda, pedí ayuda a mi familia, pedí ayuda a un abogado, pedí ayuda a un montón de gente que me está asesorando, que me está bancando y que todavía yo siento que no estoy preparada para afrontar esto que es muy triste, después de 15 años, la comparsa por la que yo soy parte, la que yo defiendo, la que muchos de ustedes me habrán visto en algún escenario, en alguna provincia, que llevo con muchísimo amor, se tomaron, como yo lo digo, el abuso de poder de cerrarme las puertas de mi familia, de mi casa y de mi comparsa, que para mí es muy, muy, muy grave, y que le mandé una carta de documento pidiendo que, como, a ver, como se lo pedí muchísimas veces y a muchos miembros de comisión directiva, que me digan la causa exacta por la cual no me van a dar un lugar en la comparsa. Se lo pedí de muchísimas maneras. La verdad es que... son muchas cosas para contar. La pasé muy mal, desde la elección de bastonera yo la vengo pasando muy mal, y siempre dije que yo soy de Araberá. A mí no me importa quién es la cabeza, no me importa si está Andrea, si está Guadalupe, si está Facundo Palma, no me importa. Yo soy de Araberá, yo salgo a la avenida, y a mí me importa la gente, me importa representar a mi comparsa. Mucho tiempo me quedé callada porque Gastón era parte de comisión directiva, porque Gastón era director de la batería, porque sé el amor que él tiene, el amor que tiene mi hijo por la comparsa, y por el amor que yo le tengo a mi comparsa, mucho tiempo me quedé callada. Pero siento que hay dos caminos, o el de ser una sumisa, y soportar y aguantar el maltrato, el manoseo, la falta de respeto, la falta de empatía, o intentar cambiarlo. Y yo creo que... yo ya tengo 32 años, así que probablemente este iba a ser mi último año, o quizás el año que viene, pero creo que a esta comparsa le queda a mi hijo, y a mucha gente, del semillero, como decía Marta Moncada el otro día, y creo que nadie tiene derecho a pasarla mal en una comparsa, en una fiesta. ¿Qué pasó? Porque la verdad que cuando me contaste me quedé sorprendido. Bueno, vos me viste el día entrando a la fiesta de los aloncitos. Llorando. Bueno. Llorando porque no ibas a estar en esa actuación, ni una actuación, ni una actuación, que ahí le voy a mandar a la producción el mensaje que me mandó el viernes a las 10 de la noche, que me parece también la forma totalmente errada, con lo cual cumplo responsablemente. Me estoy intentando festejar, aguanté 10 minutos, me fui a mi casa, todo el fin de semana me encerré a procesar esta noticia, en la cual empiezo a leer conversaciones, empiezo a buscar fotos. Le llamo a mi abogado, que le mando un beso, que pobre también me fue psicólogo, que es el doctor Brienne, que me dijo, Melanie, esto es discriminación, esto te están persiguiendo. Yo le mostraba audios que tengo, que me dicen que voy a pagar las consecuencias, por lo que yo pongo en Instagram, que le mando la producción, mi historia que mandé el año pasado. Pero qué tan grave puede ser lo que has publicado, que puede ameritar semejante decisión. Yo el 2 de octubre le escribo a Andrea, pidiéndole un lugar en la comparsa, y me dice, aguantá que venga Guadalupe, y nos juntamos. Aguanto, aguanté un mes, la veía Guadalupe y Andrea en todos lados, no me llamaban. Le escribí a Andrea, pasaron dos semanas de octubre de este año. Melanie, pero mi pregunta, perdón, mi ignorancia es, ¿por qué tenías vos que pedir un lugar en la comparsa? A mí la verdad que todos los años, a mí nunca la comparsa, la verdad, ninguno de los miembros de comisión directiva me mandaron un mensaje, entras, acercate, sumate, tenemos un... nunca. Yo siempre fui... O sea, tampoco no hay una inscripción, por ejemplo, de Zapucay, se hace una inscripción online, digamos. Acá hay una inscripción, pero hay una inscripción. Sí. Pero por lo general, las personas que, a ver, nos comunicamos antes, y ya nos dicen más o menos, sí, tal, esperá, vamos a hablar, vamos a buscar un diseño, en definitiva. Sí. Pasaron dos meses ese primer comunicado con Andrea, que supuestamente la estábamos esperando a Guadalupe, Guadalupe después yo la vi, le vuelvo a escribir a Andrea, volvió a pasar dos semanas, pasaron dos meses, y me citan a una reunión informal en la casa de Facunda Palma, donde voy y me dicen que ellos me citan porque textuales, palabras que después me dicen que no fue así cuando yo pido las actas, que se votó en comisión directiva que este año yo no iba a entrar por un episodio de inconducta. Ese episodio de inconducta fue una discusión que yo tuve con Andrea la última noche de carnaval, en la cual a mí me había pasado algo que para mí fue muy grave y fue un error gravísimo de la comisión y que fue el último error que yo le dejé pasar a la comisión directiva. La comisión directiva es esta comisión directiva, que después me voy a aprender los nombres porque hice un mea culpa cuando me llamaron y no son los 14, porque la verdad que dentro de esas 14 personas, Gastón renunció y no sé quién le suplantó, creo que son 13, y hay personas que yo de la comisión no conozco y que la verdad que no tengo idea de quiénes son, así que voy a empezar a decir nombres y apellidos y voy a mostrar las capturas de todas las veces que yo les escribí y no me contestaron, como también voy a mostrar la captura de que hace días me quiero comunicar con el contador de la comparsa y no me responde, que el contador en una oportunidad me mandó a hablar con otra persona y esa persona me mandó a hablar con el contador nuevamente, que no puedo pagar la cuota porque nadie me atiende el teléfono, que la señora Andrea Rasmussen, a la cual ayer le escribí, te doy mi teléfono para que lo leas, le digo que el contador no me da respuesta, que necesito saldar mi deuda y tampoco me responde, y acá viene y me dice, hola Meli, ¿cómo estás? Entonces, algo está pasando y yo creo que esto ya es demasiado grave. Bueno, en ese episodio de inconducta del año pasado, yo tuve una discusión con Andrea, en la cual yo levanté el tono de voz, primero porque estábamos en un contexto de muchísimo ruido, en la cual yo estaba llorando. Bueno, pero eso no es un episodio de inconducta. Para ellos sí, pero lo peor de todo es que durante todo el año, durante todo el año te puedo mostrar fotos de que nos hemos ido a arroz con pollo, hemos comido el arroz con pollo todos juntos, nos hemos sacado fotos en el arroz con pollo, he llevado el arroz con pollo que sobró al tía Amanda, he estado en actuaciones y jamás me notificaron de nada. Esperaron el 2 de octubre, me hicieron perder dos meses esperando un diseño que nunca llegó, diciéndome que votaron, después me dijeron, cuando yo pedí el acta me dijeron que no fue una votación, después me dijeron que no me querían cruzar con la señora Guadalupe Huazo, a la cual le pregunté, reiteradas oportunidades, tenía un problema conmigo y me dijo que no. ¿Qué dice? ¿Vos sabés lo que dice?